Bienvenido Tony Estrella Bienvenido, el aplauso para Tony Estrella Bienvenido, el papá de Cristo Rey De la Casa de la Cultura de Cristo Rey Y quiero que pase por aquí para que haga estrella de estos reconocimientos Nuestro sacerdote del pueblo Nuestro querido y adorado Padre Rogelio Bienvenido, las palmas para Rogelio, las bienvenidas Bien, la Casa de la Cultura ha querido inaugurar este reconocimiento Si se fijan, si se fijan lo que están de cerca Lo que está aquí es la parroquia vieja de Cristo Rey Lo que otrora era la parroquia vieja de Cristo Rey Una marca barrio Una marca barrio Y entonces dice, la Casa de la Cultura de Cristo Rey Reconoce a Chedi García Huespe distinguida de Cristo Rey Bueno Chedi, volviste a tu patria, Cristo Rey Volviste a tu tierra Y Cristo Rey entonces, con la sencilla que te caracteriza Pues precisamente te está distinguiendo esta tarde Con este gran homenaje Aquí tú te recuerdas, ya íbamos a ir con los muchachitos A enchinchar y a fuñir la paciencia con ellos Recíbelo con mucho amor No hay gente que sabe que sabe del corazón de esta gente linda de Cristo Rey Un aplauso fuerte para Chedi Que se lo merece Dios te bendiga mucho Chedi, que lo disfrutes ¿Cómo está mamá? 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 Honrada De verdad lo recibo con mucha alegría, con mucha humildad Me crié entre la puña y Cristo Rey Callejoneando Mis tías, las 42, viví en las flores Trabajé por la cultura durante un tiempo Cuando Rogelio estaba también Siempre ha estado activo en esta comunidad Y le doy la gracia a Dios Porque la gente de Cristo Rey es buena Es cariñosa Siempre me han tratado con amor Y hoy Tanto cariño, tanta sonrisa, tantos abrazos No tengo cómo pagarle a ustedes Gracias a Dios ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey!